Música Amigos, estamos a punto de vivir una experiencia culinaria en este restaurante del Pulpo Feliz Esa es la traducción que yo me he inventado Siguimos, reporte Amigos, vamos a comer un platillo oriundo de la isla de Yeyu Que es una preparación del Pulpo que aún desconozco Pero como se imaginarán, según la imagen, el Pulpo está sumamente fresco Porque encontrar un adjetivo adecuado aquí, la señora, la señorita va a disponer a tomar el espécimen Que terminará en nuestros estómagos el día de hoy Así que ahí viene Una disculpa para todos mis amigos veganos Los amo, pero tengo un corazón carnívoro Aquí está Andrés, apoyándonos en este viaje culinario Ahí está Ahí está Ya salió corriendo uno Ese no se pudo escapar Por lo menos a uno Ya con eso Muy bien, misión cumplida Siguiente paso es Ahora la señorita está agarrando Ah, es como un ostión Sí Sí, es una Sí Un molusco Con su respectivo caparazón Está atrapando Amigos, no me dan la audacia para sacarlo Pero Ya pues Fuerte, fuerte Ahí está Ahí está En tu boca No, no, vamos a esperar la preparación Muy bien Muy bien Amigos, miren esto Es el pulpo que acaban de ver en el video Bueno, ya está pues cortado en pedazos el pobre animal que vamos a degustar Pero fíjense el detalle del movimiento aún de sus tentáculos Debe de ser alguna reacción muscular de músculo liso a un activo ¿Viste que es difícil agarrarlo? ¿Eh? Y ya, venga Andrés Venga Para la posteridad Vamos Pura proteína y colesterol directo a un buen vivir Larga vida Andrés Ahí está Ahí está Ya Lo pongo Así En salsa de sésamo con tal Muy bien Me pega Tienes que masticar rápido entonces Muy bien amigos Seguimos reportando Aquí está el buen Andrés Y este es el correspondiente como ¿Cómo era? Ostión Ostión ¿Sí? ¿Es el ostión? Como que siento que se mueve todavía No No, no, no No, este se movía hace rato Muy bien amigos Pruébalo Disculpen la lentitud es el jet lag Pero bueno, esto ya pasará a la historia dentro de unos momentos Provechito Am, am, am El pulpo cocido con el chile El pulpo cocido con el chile Y entonces ubicanos, culturizanos de la comida coreana mi querido Andrés Ahí ponemos todo Con el arroz blanco Con el arroz blanco Y gris Comen alcohol más público Y esto es una sopa de De maíz Maíz Sí Ya Y como se combina en Corea es así Muy bien Muy bien Muy bien Andrés Por la vida Ya, y otra cosa Para que mezcle bien nosotros hacemos así Ya Oh Un poco de maltrato al vaso Claro Claro Me merece la espuma La espuma Por la vida Salud Mmm Está bueno Tiene un sabor fresco Está bueno Está muy rico Y sí Y si combina ideal con los platillos del día de hoy El pulpo no tiene mucho sabor Realmente porque está muy fresco Es el arte de la combinación con todo que crea este sabor tan peculiar Amigos, muy buenos días reportando desde la hermosa isla de Jeju en Corea Hoy en día estoy acompañado por Monse Hola Ya, la cual pues me va a culturizar y me va a sacar un poco del agujero de la ignorancia Que además es fan, curiosamente, de la cultura coreana, cierto? Monse, ubícanos, al mismo tiempo nos está grabando, lo voy a bulear un poco El doctor Marco, eh, amigo de Chile, un famoso implantólogo que bueno, está dentro de este viaje Así que vayamos siguiendo a Monse Ubícanos un poco, Monse, hace rato te preguntaba cuál era tu top 5, digamos, acerca de la cultura coreana Bueno, primero va la música Ya Porque encuentro que la música de Corea, o sea, como el K-Pop, es divertido, es genial Ya Y como que, tiene muchos estilos de música, igual que la música normal, entre comillas Ajá Como música sub, música que, si estás triste, te wuuu Ya, buenísimo Y música que simplemente puedes bailar o escuchar ¿K-Pop es el género, digamos? Si, K-Pop Ya, ok, ya, y me hablabas de un grupo especial Si, primero, eh, o sea, mi top 1, es SHINee ¿Shiny? Shai, que es un grupo en el que mi integrante favorito está muerto Válgame Dios, que drama, pues Porque tenía depresión y se suicidó Válgame Dios, y cantaba esto de K-Pop Sí, desde el 2008 Lo que a mí me metió en esto fue, que vi un grupo, o sea, una serie, llamada Boys of Flowers, que se estrenó en 2009, donde estaba un actor que ahora... ¿Está muerto? ¿Está muerto por depresión también? No, 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 no No, 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 está en escención militar Ah, ok Y es como una telenovela coreana, así, llena de drama y romances coreanos Sí, es romances porque... es que no lo voy a contar, porque si hay gente que la quiere ver Como tu papá seguramente va a ser lo primero que va a ser llegando a casa a ver la televisión. Seguro que voy a ver la teleserie, quiero conocer todo lo que hace mi hija. Yo sé que es tu reportaje para el famoso canal del Dr. Feregrino. Huracán Ramírez. Huracán Ramírez. Ah, perdón, Huracán Ramírez. El Dr. Feregrino es un idiota. Huracán Ramírez. Estamos aquí con Huracán Ramírez compartiendo esta nota. Salud. Seguimos reportando. Pinatízes parmones. Esproven 11, 12 es de el frente. Sisplam 14, 12 es de, 25 en 솔로. Te veo, mucharika,woman en la cola. Te veo. Tienes otras e de los encuentros distraiences. ¡Vamos. Me desp登 York. Seguimoslad y se escuchó. En la escuela de estáb одного de Eltern. Cχ forevercendo-se lle� al año abrilördíos y abril ya abril de lasериales, se miles de ellos te han adventures. Gracias.